Cada año fallecen en España más de 2.000 personas por atragantamiento, siendo esta la tercera causa de muerte no natural. Existe la creencia de que los niños más pequeños son los más vulnerables, pero las cifras son claras. Más del 60% de los fallecimientos se producen en personas mayores de 80 años. Por todo esto, Zekova ha presentado la campaña La difusión de la maniobra de Heimlich como técnica sencilla para salvar vidas. Y lo ha hecho en el marco de la jornada de emergencias y primeros auxilios en hostelería celebrada en la Fundación Bancaja. Al evento organizado por la Federación Empresarial de Hostelería Valencia ha acudido Juanjo Tirado, presidente de Zekova, para exponer la infografía ilustrada por Pedro Jiménez, que explica precisamente cómo actuar en caso de presenciar una situación de atragantamiento. Durante su intervención, Tirado ha hecho una radiografía de las estadísticas de casos de atragantamiento, destacando el alto porcentaje de fallecimientos en personas mayores de 65 años, que se achaca principalmente a la disfagia, es decir, a la dificultad para tragar que aparece como síntoma de muchas enfermedades. El presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana también ha realizado una simulación de la maniobra de Heimlich, siguiendo los pasos de la infografía expuesta. Colocarse detrás de la víctima, inclinarla hacia adelante, cerrar el puño y colocarlo entre su ombligo y el extremo inferior del esternón con el pulgar hacia adentro, coger el puño con la otra mano y empujar enérgicamente hacia adentro y hacia arriba. Precisamente esta infografía como elemento principal de la campaña del Zekova será distribuida en todo tipo de locales de hostelería, como bares, restaurantes y centros educativos y de salud de toda la comunidad valenciana, con el fin de que un acto social como es una buena comida no se convierta en una desgracia.